A'udhu Billahi Minashaytanirrayim Surah número 40 Al-Gafir, el perdonador Bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Allah, el más misericordioso, el más compasivo Hamim Esta es la revelación del libro que dimana de Allah, el poderoso, omnisciente Él es el perdonador, perdona los pecados, acepta el arrepentimiento Es severo en el castigo y es generoso al conceder sus gracias No hay otra divinidad salvo Él, y ante Él será la comparecencia No discuten sobre los preceptos de Allah, sino los incrédulos Que no te engañen los viajes que hacen de un territorio a otro Desmintieron antes que ellos al pueblo de Noé Y luego los aliados Por cierto que toda nación planeó asesinar a su mensajero Le discutían con argumentos falsos para destruir la verdad Y entonces les castigue Y qué terrible fue mi castigo Y así se cumplió el designio de tu Señor sobre los incrédulos Pues ellos serán los moradores del fuego Los que portan el trono y los que están a su alrededor glorifican con alabanzas a su Señor Creen en Él y piden el perdón para los creyentes diciendo Señor nuestro, tú lo abarcas todo con tu misericordia y sabiduría Perdona a quienes se arrepienten y siguen tu camino Y presérvalos del castigo del fuego Señor nuestro, introdúcelos en los jardines del Edén que les prometiste Junto con quienes fueron piadosos y creyentes de sus padres, esposas y descendientes Ciertamente tú eres el poderoso, sabio Presérvales de cometer pecados Por cierto que tú te apiadarás cuando llegue el día del juicio De aquel que haya sido preservado de cometer pecados Este será el triunfo grandioso Pero a los incrédulos se les dirá Por cierto que la aversión de Allah por vosotros Es mayor que el odio que sentiréis por vosotros mismos Ya que fuisteis exhortados a la fe y os rehusasteis Dirán, oh Señor nuestro, nos diste la muerte dos veces Y nos diste la vida dos veces Reconocemos nuestros pecados ¿Existe alguna forma de salir? Este tormento que sufrís es porque Cuando se os invitaba a creer en Allah, el único No creías, mas cuando le atribuían con partícipes Entonces creísteis Así, merecisteis que Allah, el sublime y grande Decidiera castigaros Él es quien os muestra sus signos evidentes Y os envía la lluvia del cielo como sustento Pero no reflexiona en ello, sino quien retorna sumiso Invocad pues a Allah y adoradle con sinceridad Aunque ello disguste a los incrédulos Él posee los más sublimes atributos Señor del trono Concede la revelación con su mensaje A quien él quiere de sus siervos Para que advierta sobre el día de la comparecencia Ese día saldrán y nadie se ocultará de Allah ¿Quién es el soberano hoy? Solo Allah El único, el victorioso Hoy cada alma será juzgada por lo que haya realizado Hoy, no sé que cometer injusticia alguna En verdad Allah es rápido en ajustar cuentas Advierteles de la inmenencia del día Donde los corazones se les subirán hasta las gargantas Los injustos no tendrán ningún pariente ni intercesor que sea escuchado Conoce las miradas subrepticias y lo que esconden los corazones Allah juzga con la verdad Y lo que invocan en lugar de él no puede juzgar en nada Por cierto que Allah es omnisciente, omnividente ¿Acaso no transitan por la tierra y observan? ¿Cuál fue el final de sus antecesores? Entonces, tenían más poder y dejaron más vestigios sobre la tierra Pero Allah les castigó por sus pecados Y no tuvieron quien les protegiese de él Esto porque se les presentaron sus mensajeros con las pruebas claras Y no les creyeron Entonces Allah les castigó Y él es fortísimo y severo al castigar Por cierto que enviamos a Moisés con nuestros signos y pruebas evidentes Ante el faraón Jamán y Carún Y le dijeron Eres un hechicero mentiroso Pero cuando se les presentó con la verdad Que en dimana de nosotros dijeron Matad a los hijos de quienes creyeron en él Y dejad con vida a sus mujeres Pero los planes de los incrédulos fueron en vano Dijo el faraón Dejadme Yo mataré a Moisés Y que invoque a su señor Yo en verdad temo que cambie vuestra religión O que haga prevalecer la corrupción sobre la tierra Dijo Moisés Ciertamente Yo me amparo en mi señor Y el vuestro de todo arrogante que no cree en el día del juicio Dijo un hombre creyente de la familia del faraón Que ocultaba su fe Mataréis a un hombre Porque dice Mi señor es Allah Siendo que os ha presentado las pruebas de vuestro señor Si se trata de un mentiroso Sobre él recaerá su mentira Y si dice la verdad Os azotará una parte del castigo con que os amenaza Por cierto que Allah no guía a quien se extralimita y es mentiroso Oh pueblo mío A vosotros os pertenece el reino hoy Y sois quienes domináis en la tierra Pero quien nos defenderá del castigo de Allah Si lo desencadena sobre nosotros Dijo el faraón No os indico sino lo que considero correcto Y no os guío sino por el buen camino Y dijo el hombre que creía Oh pueblo mío Por cierto que temo para vosotros que os suceda lo mismo que a los aliados Como sucedió al pueblo de Noé, Ad y Zamud Y los que les sucedieron Alá no es injusto con sus siervos Oh pueblo mío Yo en verdad temo por vosotros el día de la convocatoria Ese día Pretenderéis huir pero no tendréis quien os proteja del castigo de Allah Sabed que para quien Allah decreta que sea un desviado No habrá nadie que lo pueda guiar Por cierto que se os presentó José con pruebas evidentes Y permanecisteis dudando de las evidencias que os presentó Hasta que cuando murió dijiste Allah no enviará ningún mensajero luego de él Así extravía a Allah a quien se extralimita y duda Estos son quienes discuten los signos de Allah sin haber recibido un argumento válido Por lo que a que sientan la aversión de Allah y de los creyentes hacia ellos Así Allah sella el corazón de todo arrogante opresor Dijo el faraón Oh Jaman Constrúyeme una torre para que pueda ascender Ascender a los cielos y ver a quien adora Moisés Y por cierto que creo que miente Y así le hizo ver al faraón como buena sus malas acciones Y logró que se extraviara completamente Y los planes del faraón fracasaron Y dijo el hombre creyente Oh pueblo mío Seguidme que os guiaré por el camino recto Oh pueblo mío En verdad En esta vida mundanal hay solo placeres transitorios En cambio en la otra serán eternos Quien hiciere una maldad será castigado acorde a lo cometido Y quien hiciere buenas obras de entre los creyentes Fuere varón o mujer Ingresará al paraíso y será inmensamente recompensado Oh pueblo mío ¿Qué sucede que os invito a la salvación Y vosotros me invitáis al infierno? Me proponéis negar a Allah Y que le atribuya copartícipes Y por cierto que no tomo conocimiento Y yo os invito a creer en el poderoso El remisorio El perdonador No hay duda Que aquello a lo que me incitáis Carece de fundamento en esta vida y en la otra Y sabed Que todos compareceremos ante Allah Y que quienes se extralimitaron Serán los moradores del infierno Ya os acordaréis de esto que os digo Y confío mis asuntos a él Ciertamente Allah bien ve lo que hacen sus siervos Allah Le preservó de las maldades que tramaron contra él Y la familia del faraón fue azotada por un terrible castigo El fuego les alcanzará a ellos por la mañana y la tarde Y el día que llegue la hora Arriada la familia del faraón Al castigo más severo Cuando discutan en el infierno Dirán los más débiles a los soberbios Nosotros fuimos vuestros seguidores ¿No podéis libraros de una parte del infierno? Dirán los soberbios Todos nosotros estamos en él Allah juzgó entre sus siervos Quienes están en el trono Dirán a los guardianes del infierno Rogad a vuestro señor Para que nos alivie el castigo Aunque sea un día Dirán ¿Acaso no se os presentaron Vuestros mensajeros Con las pruebas evidentes? Responderán Claro que sí Les dirán entonces Las súplicas de los incrédulos son en vano Por cierto Que socorreremos A nuestros mensajeros Y a los creyentes En esta vida Y también el día del juicio Cuando comparezcan los testigos En ese día No les beneficiarán a los injustos sus excusas Serán maldecidos Y tendrán una pésima morada Por cierto que concedimos a Moisés la guía E hicimos que se transmitiera Entre los hijos de Israel Como guía y motivo de reflexión Para los dotados de raciocinio Sé paciente y perseverante Por cierto Que la promesa de Allah Es verdadera Y pide el perdón de tus faltas Y glorifica con alabanzas a tu señor Por la tarde y al amanecer En verdad Los que discuten los signos de Allah Sin pruebas válidas Sus corazones están colmados de soberbia Y sabe Que no lograrán sus propósitos Refúgiate en Allah Ciertamente Él es omnioyente Omnividente Por cierto Que la creación de los cielos y la tierra Es más grandiosa Que la creación del ser humano Pero la mayoría de ellos Lo ignoran No se equiparan El ciego y el vidente Ni el creyente Que obra rectamente Y el perverso Que poco reflexionan Ciertamente La hora llegará No hay duda sobre ello Pero la mayoría de los hombres No creen Vuestro señor dice Invocadme Que responderé Por cierto Que quienes ensobervecen Y se niegan a adorarme Ingresarán al infierno Humillados Allah Es quien creó la noche Para que descansarais en ella Y el día luminoso Para que pudierais ver En verdad Allah es el poder El poseedor Del inmenso favor Que concede Al ser humano Pero la mayoría No le agradecen Aquel es Allah Vuestro señor El creador De todas las cosas No hay nada Ni nadie Con derecho A ser adorado Salvo él ¿Cómo entonces Me ha hecho a ser adorado Salvo él? Adoradle pues Con sinceridad Alabado sea Allah Señor del universo Diles Me ha sido prohibido Adorar a aquellos Que invocáis En vez de Allah Pues me llegaron Él es quien Él es quien da la vida Y la muerte Y cuando decreta algo Dice Sé Y es ¿Acaso no observaste A quienes discuten Los signos de Allah Cómo se desvían? Quienes desmienten El libro Y lo que enviamos Con nuestros mensajeros Ya sabrán Cuando se les coloquen Argollanse en sus cuellos Y sean arriados Con cadenas Al agua hirviendo Luego arden En el fuego Se les dirá entonces ¿Dónde está Lo que atribuíais Alá? Responderán Ahora No lo vemos No invocábamos En realidad A nada Así es como Alá decreta El desvío Para los incrédulos Este es porque Os rijo Sijabais Sin razón En la tierra Y porque Erais insolentes Ingresad Por las puertas Del infierno Donde permaneceréis Eternamente Que pésima Será la morada De los soberbios Sé paciente Y perseverante Pues la promesa De Allah Es verdadera Así Te mostraremos Algo De lo que Tengo preparado O te hagamos Morir En verdad Ante nosotros Comparecerán Por cierto Que enviamos Otros mensajeros Antes de ti De algunos De ellos Te hemos relatado Y de otros No Y por cierto Que todo mensajero Que se presentó Con algún milagro Fue con la anuencia De Allah Pero cuando Llegue El designo De Allah Estarán perdidos Los que tenían Falsas creencias Allah Es quien Creó Para vosotros Los rebaños Para que uséis Como montura A algunos Y de otros Comieses Obtenéis De ellos Otros beneficios Y podéis lograr Mediante ellos Vuestras necesidades Y sobre ellos Viajas Y en los barcos También Y os muestra Sus signos ¿Cuál de los signos De Allah Negaréis? ¿Acaso no transitan Por la tierra Y observan Cuál fue el final De sus antecesores? Fueron más numerosos Que ellos Más poderosos Y dejaron más Vestigios en la tierra Pero de nada Les valió Lo que poseían Cuando se les presentaron Sus mensajeros Con las evidencias Se sintieron satisfechos Con los conocimientos Que ya poseían Entonces Les fue enviado Un castigo Por haberse burlado Y al ver Nuestro castigo Dijeron Creemos solo en Allah Y renegamos De lo que asociábamos Pero de nada Les sirvió creer Cuando vieron Nuestro castigo Así es el designo De Allah Que alcanzó A quienes Os precedieron Y perdieron Los incrédulos ¡Suscríbete al canal!